Hola, hola, muy buenas noches a toda nuestra audiencia de Chispita TV. Con ustedes una vez más Jenny Vásquez para llevarles la actualidad de República Dominicana el día de hoy en Santo Domingo, disfrutando del lanzamiento tributo del pastor Marcos La invitación es a que disfruten con nosotros de buena música, de actualidad, de entretenimiento y por supuesto que te suscribas, comentes y nos dejes qué temas te gustaría escuchar Mientras tanto nosotros vamos a disfrutar de la actualidad de la noche el día de hoy entrevistas maravillosas con artistas invitados especiales tendremos para ustedes y mucho más, no se lo pierdan En una noche radiante disfrutando con nuestro querido pastor Marcos Yaroy de qué bueno poder estar el día de hoy una vez más compartiendo contigo con la buena música, con una calidad de entretenimiento que es lo que hace falta en estas pantallas Gloria a Dios, me siento contento porque Dios me da la oportunidad después de tantos años de ministerio pues permanecer acá y este es un nuevo relanzamiento pues del disco tributo porque tenía muchos años sin grabar, solamente había grabado una canción para mis dos hijas y una de amor para mi esposa pero un disco en sí no y Dios me jaló los moños, Dios me dijo a qué cantar de nuevo y aquí volví y estoy muy agradecido de Dios y de todo el apoyo de todas las personas que me han recibido con el mismo agrado como la primera vez Una producción gigantísima y además con bastante apoyo artístico y como bien lo dijo en las tarimas el pastor de los artistas porque todos necesitan un pastor Claro que sí, yo creo que Dios llama a cada uno con diferentes ministerios en diferentes áreas Si yo soy artista, ese es mi medio, esa es realmente mi red igual que un doctor pues vas a encontrar muchos doctores, el ingeniero, muchos ingenieros el abogado, así sucesivamente pues Dios me ha dado esa oportunidad ¿Por qué? Porque tenemos algo en común somos colegas y es el arte y eso nos une y yo utilizo eso pues a acercar a Dios a esas personas por medio del talento que me ha dado Y esa vez por medio de tributo, ¿por qué tributo? Tributo es una compilación de canciones que fueron de mucha bendición a mi vida y también a Redimido que es también productor de este disco, mi amigo de tantos años pues para honrar primeramente a Dios que es quien da los dones y los talentos y quien produce en nosotros el querer como el hacer y también a esos ministros de Dios que sepa por decir y no quiero que me falte alguno Yassi Velázquez, René González, Roberto Orellana, Marco Vidal y todos los demás etcétera, etcétera, etcétera que han sido de mucha bendición al mundo y yo quiero honrarlo con lo que Dios me ha dado y Willy también, dijimos vamos a honrar a esos hombres vamos a honrar a aún los que hicieron el video de aquellos tiempos los que grabaron esas canciones, los ingenieros de sonido los que escribieron la canción y también los intérpretes yo creo que la Biblia dice que hay que dar honra a quien honra merece y de eso se trata tributo, un honor a Dios y a todos esos hombres y mujeres de él Wow, maravilloso, una palabra por cada uno de los que acabas de nombrar por ejemplo, Roberto Orellana, un tema que te guste Anoche llegaste tarde, eso fue que escogí junto a Redimido porque como fui descarriado pues me identifico mucho y mi mamá también pues sufrió eso que dice esa canción porque yo me iba tarde y mi mamá me esperaba y ella no se acostaba hasta que yo no llegaba siempre la encontraba de rodillas y por eso esta canción me ministra mucho y creo que como hemos dado por gracia lo que por gracia hemos recibido eso es lo que va la gente a recibir el tributo porque no es una canción porque sea linda ni porque sea comercial sino porque yo la viví y sé que trae algo poderoso que yo puedo ministrar a los demás Un testimonio que levanta porque para cada uno de los jóvenes muchas veces por el hecho de disfrutar, de compartir no entiende que sus madres están en sus casas preocupadas así que este mensaje pues levanta y edifica Amén Igual que la canción De Qué Nos Vale que es de René González esta canción como artista me identifico mucho porque una vez como cualquier artista en algún momento se le sube el ego siente que la gente lo está aplaudiendo siente que la gente lo ama demasiado y a veces como que se nos sube eso ¿verdad? Pero esta canción llegando a Puerto Rico recuerdo mi primera vez fui a un concierto de René González y cuando este hombre cantó esa canción Dios me bajó todos los humos y me dijo vuelve al origen recuerda de donde yo te saqué lo que yo he hecho contigo y eso es lo que va a producir en ti tu mejor avanza y tu mejor adoración y por eso es que esta canción es especial para mí también Pero como dice Roberto Orellana estás ungido y siempre permanecerás allí Ahora bien para cada uno de los ese mundo urbano ese nuevo género ¿Qué les dices? Ya que estás vestido de una manera que a ellos les gusta es agradable pero ¿cómo ahora no solamente en la vestidura sino también en el corazón? Claro que sí La Biblia dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida yo creo que una de las cosas que más nosotros fingimos es hoy día guardar las apariencias Dios nos conoce con ropa y sin ropa Dios sabe quienes somos y un día nos vamos a ver ante el trono de él y allí vamos a estar a cara descubierta y él nos va a decir mira tú te veías bonito con la ropa pero por dentro estaba feo ¿entiendes? Entonces yo creo que la mejor ropa que yo puedo vestir es la ropa del alma la ropa que me cubre como un ser humano que realmente ama a Dios vive para Dios y para ayudar a los demás ¿Cómo haces para enfrentar esa dura crítica a la que te enfrentas día a día cuando hablan de la vestidura de la producción que lleva de todo el equipo que utilizas para hacer tu producción de calidad ¿cómo lo enfrentas y qué tal cómo te sientes? ¿ya lo sanaste o todavía de vez en cuando? Creo que la crítica es el homenaje que le hace la derrota al éxito hay muchas personas que lamentablemente se fijan en lo que tú haces pero nosotros ¿qué hacemos? trabajamos para Dios no nos sentimos mal si alguien está cosechando el fruto de lo que nosotros trabajamos ¿por qué? porque ellos viven de nuestro éxito lamentablemente hay personas que se dedicaron a eso y nosotros no tenemos tiempo para eso porque estamos en celebración de lo grande y bonito que Dios ha hecho en nosotros así que disfrutar el éxito que Dios te ha entregado y el día de hoy disfrutamos el éxito con nuestro querido pastor Marcos Yaroy le doy una palabra para despedir Dios le bendiga mucho y Dios le guarde Amén y a escuchar tributos El día de hoy disfrutando de una noche radiante por supuesto que una de las estrellas que está haciendo presencia el día de hoy en el lanzamiento de tributo de nuestro querido pastor Marcos Yaroy de Es Redimido Buenas noches que gusto compartir contigo el día de hoy y tenerte aquí un ratito para nosotros para nuestro público Jenny qué? Vázquez Tengo una hermana que se llama Jenny que aprovecha para dar un saludo muy especial y mi esposa se llama Jenny Dalisa Oye arriba las Jenny Las Jenny Bueno me siento muy privilegiado de ser parte no solamente de esta noche estar presente sino también de poder aportar un granito de arena en cuanto a ideas en la concepción o producción de este proyecto y agradecerle a Dios que Marcos haya confiado en mí y mi esposa para ser parte de la producción de lo que es este álbum Tributo que no es un álbum que se hizo solamente para que la gente sea bendecida sino para nosotros mismos también ser edificados a través de esas canciones que marcaron nuestras vidas Definitivamente que sí hay una producción grandísima hay detalles cuidados cuáles fueron esas ideas que destellan tu creatividad en esta noche bueno la intención de que los arreglos musicales tengan una influencia del pop de ahora hay gente cuando tú mencionas la palabra pop rock o reggaetón piensa que te está saliendo de los se descarriaron si ya dijo pop dijo reggaetón dijo rock bueno la música es así tienes todos esos diferentes géneros por eso una sola es música y pude atreverme a recomendarle a Marcos Marcos mira conozco a este arreglista conozco a esta persona que yo sé que va a lograr ese sonido que estamos hablando que nos estamos imaginando con esas letras sin faltarle el respeto a la esencia de estas canciones es decir se puede llevar un mensaje en la actualidad con un sonido dinámico de entretenimiento pero a la vez como dijo nuestro pastor hoy Marcos Yaroide elimine la depresión quite la ansiedad y por supuesto las personas se puedan sentir cerquita de Dios definitivamente te lo está diciendo alguien que hace música urbana para el Señor cuál ha sido tu experiencia en aquellas críticas que te hace el público mayormente el que no conoce a Dios porque el que lo conoce y se ha acercado a él pues siente su presencia a través de la música y de su palabra pero cómo la enfrentas mira acabas de decir de aquel que no conoce a Dios yo lo miro por ahí aquel que no conoce a Dios solamente puede imaginárselo de manera cultural una perspectiva de lo que mi abuela me contó y mi abuela me contó que no se podía hacer de esa manera pero no han tenido la experiencia de conocer a Dios y si la gente busca el significado de conocer se dará cuenta que es saberlo todo o casi todo de él sabemos que saber todo de Dios es algo que en el camino nos damos cuenta que su infinita misericordia nos permite conocer su corazón y su amor para con nosotros pero él es soberano y todo ya nos sorprende las críticas para mí antes yo decía que no me importaba lo que dijeran de mí ahora yo digo no me afecta pero si me importa en el sentido de que puedo ver donde está la mentalidad de los jóvenes hoy en día que se convierten en eco de lo que leen lo que escuchan y en vez de ponerme a responder lo aprovecho para escribir canciones que lo traigan a una nueva mentalidad así es hablando de conocer a Dios y esa experiencia y ese testimonio que tú tienes en breves palabras como se la explicamos al público que no lo conoce para que se acerque y al que está cerquita de él se mantenga bueno si escuchan la canción del milagro del álbum tributo se darán cuenta como nació como nacieron nuestras conversaciones acerca de hacer un proyecto como este el milagro fue si se pudiera decir el epicentro o la excusa que Dios utilizó para que hiciéramos este proyecto porque esa canción siempre me hace recordar lo que yo sería sin Dios sin haberlo conocido les está hablando un exorgadicto que después de ser el orgullo de la familia se convirtió en la vergüenza de la familia que supone que hoy estuviera muerto en un hospital o en la cárcel o por ahí quien sabe donde pero hoy estoy aquí diciendo que él es el camino de la verdad y la vida de esa manera te puedo resumir lo que Dios ha hecho conmigo y para que se complemente redimido nuestro querido Wilson tú sabes que también he sido testigo de la sanidad de Dios en mi vida yo sufrí una enfermedad que se llama Guillain Barret y para muchos médicos dicen que ya o estuviera muerta o en un cuadro parapléjico y aquí estoy moviendo el micrófono haciendo una entrevista y que rico poder trabajar de esta manera entrevistando sumando y por supuesto llevando también calidad de entretenimiento a todos los hogares para mí es un placer estar contigo el día de hoy un placer en mí muy grande es Dios y gracias por ese testimonio y bueno yo creo que ya se va a olvidar más mi nombre Genny Vásquez Genny Vásquez Genny Vásquez gracias una palabra para despedirte que Dios lo bendiga y lo guarde a todos el Señor Él es el camino la verdad y la vida el mundo pasa y sus deseos por el que hace su voluntad permanece para siempre busquen Tributo álbum de Marcos Charoide y que Dios siga irradiando en ti esa luz maravillosa que te dio para que sigas iluminando a todo el público aquellos que te siguen y aquellos aparte de la luz de la cámara gracias a Tony gracias estrellas y más estrellas esta noche como invitados especiales en una noche radiante definitivamente que como acabamos de conversar esto ha sido algo fuera de línea y que bueno estar contigo el día de hoy compartiendo también con un artista cristiano homenajeando el día de hoy Tributo mi favorito mi favorito de todos los tiempos mi hermano amigo y colega Marcos Charoide para mí excelente como siempre él es excelencia porque para Dios tenemos que dar siempre lo mejor y me gocé aquí canté yo dije bueno gloria a Dios que lindo que el público también estaba tan ameno y uno se pudo gozar en Coinuní había empatía en el pueblo de verdad que Marcos Charoide es amado aquí en República Dominicana por nosotros sus colegas y por esta tierra que lo vio nacer y que le ama también así que yo orgullosísima de mi manito Marcos Charoide que bueno cuál de todas esas letras de tributo te gustó más todas él sabe que él es mi favorito y todo lo que él canta me encanta y esto de tributo de verdad son canciones que de otros colegas que el darle vida con la voz de Marcos es una cosa sin precedente de verdad que cada canción dejó una huella en tiempo atrás a través de sus cantantes no los originales pero escuchar a Marcos con esta espectacular voz que sabemos todos que es una voz impresionante que a mí me fascina y es mi favorito es de verdad es una bendición escucharlo a él darle vida de nuevo a estas canciones que por tanto tiempo fueron grabadas y para este tiempo con arreglos de esta temporada de este tiempo arreglos a la altura de él bendijeron nuestras vidas de una forma maravillosa esto es un antes y un después de verdad en el mundo de la música cristiana hablando de estas canciones que ya habíamos escuchado pero que ahora con nuevos arreglos y una voz fresca única poderosa definitivamente que si dijiste que a Marcos lo caracteriza la palabra excelencia ¿pudieses decirnos con tu nombre y tu apellido cuál es la palabra que te caracteriza para que sea un apellido más tuyo? con mi nombre y apellido oh my gosh mi nombre no tiene h pero dice la gente que uno es humilde gloria a dios y damos gracias al señor pues bueno de i a digo yo no sé no sé inigualable digo yo inigualable nadie como ella porque dios nos hace únicos tú eres ese es el único ese es el mayor poder que tiene exactamente lo dijo Marcos hoy también humildemente no gloria a dios estamos ahí valiente mi apellido de Valdés y bueno amigable la A ese no sé dicen que soy sabia dicen no sé yo entiendo un poquito así te llaman Isabel Valdés usted búsquelo usted y me puede decir ah también de actual sí actual sí sí porque también me gusta mucho la buena ropa me gusta estar actualizada también y bueno cuál más he de esforzada sí me gusta esforzarme dar calidad L de líder 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 y linda bueno definitivamente así nos hace dios único con valores con intensivos con todo aquello que nos hace incentivos mejor dicho que nos hace sentir bien que nos levanta la autoestima y que nos hace recordar quiénes somos así que vamos a dejarle un ejemplo a todos los que están viendo la entrevista que con su nombre hagan el ejercicio que te acabamos de hacer y es claro que sí valórese ámese nunca tenga menor estima de usted mismo que la que usted tiene que tener eso lo dice la biblia así es que nada ni nadie ni ninguna situación puede llevarte hacerte sentir menos que lo que Dios dice de ti de lo que tú eres y vales así es que vamos arriba adiós y si te falta algún ánimo pues busca Isabel Valdés en YouTube y anímate con cada una de esas letras sí que hay una canción por ahí nuevecita que acaba de salir dice dime y usted no se la puede perder corra a YouTube Isabel Valdés oficial dime dinos un poquito dice dime que tú estarás conmigo siempre que no debo temer a nada y por ahí se va no se la canto para que usted la vaya a buscar Dios estará con nosotros siempre y la prueba no es para siempre tiene un tiempo de caducidad Dios te da la salida de todo lo que podemos vivir hoy sabiendo que todo es posible en él y que las situaciones tienen que venir pero tenemos victoria en Jesús amén con nosotros ha estado en esta noche Isabel Valdés que también ha sido parte y testigo de tributo y el día de hoy nos ha regalado esa actualidad de dime a través de YouTube ustedes lo pueden encontrar o en Instagram en su link yes arroba Isabel Valdés oficial en YouTube muchísimas gracias gracias a ti mi amor sin duda alguna que esta noche ha sido una noche sin desperdicio una noche radiante llena de buena música una entrevista que definitivamente ha motivado a cada uno de ustedes por eso me gustaría que nos dejen aquí en nuestro comentario cuál fue tu tema favorito cuál fue el artista de la noche que más te gustó y definitivamente si tienes algún testimonio también o alguna experiencia nos dejes acá esa experiencia ese testimonio que también motivará a muchas personas con ustedes Jenny Vázquez la invitación es a que se suscriban comentan y compartan